Miren amigos, buenos días amigos o buenas tardes o buenas noches, no sé qué sea, cómo estén y qué tiempo es cuando usted me esté viendo. Solo les quiero compartir que dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero yo creo que también es el mejor amigo de la mujer. Este es mi perro, oso, tremendo, tremendo. Todo el día corre y todo el día pasa dándome lata. Pero bueno, cuando él vino a casa no fue bienvenido porque nosotros acabamos de perder una perra que la tuvimos por 17 años. Ella anduvo en la calle cuando era bebé y a mi esposo le dio lástima y la recogió y la trajo. Yo tampoco la quería porque era hembra. Dije, ay, no, voy a comenzar a dar este perro si yo no quiero, no. Pero bueno, mi esposo me decía, ay, pobrecita, que no hay que. Y yo vi, a mi esposa nunca mucho le gustan los perros. Porque se crió en la ciudad y no tenía donde tener espacio. Yo no, yo desde que nací me recuerdo que siempre hemos crecido con uno o dos perros y gatos. Pero entonces le dije, bueno, se me extrañó eso. Ok, para que se quede aquí. Dije yo, hoy nos vamos a mandar a arreglar para que tuviera bebé. Así se fue quedando. Nunca la arreglamos. Tuvo un parto. Cuando es, ella murió, toditito nos pusimos, nos afectamos mucho al extremo de llorar varios días por ella. Yo sentí como que había perdido una hija. Yo misma me sentía ridícula llorando por un perro. Decía, pero no, llega un momento uno que se encariña mucho con ellos. Y así fue. Como al mes resultan dos de mis hijas con un perrito en las manos, que era este tremendo, este tremendo. Y mi esposo y yo estábamos cenando. Y dije, pero ¿quién trae perros? Ya dijimos que no queremos perros porque nos afectó mucho la muerte de Lassie. Y dice, no, pero que es que nosotros lo vamos a cuidar, nosotros le vamos a comprar comida. Y hicieron un montón de promesas. Y mi modo, ¿qué puede uno hacer ya con un perrito chiquito en la casa? Pues agarrémoslo y lo regalamos después a alguien. Y varias veces lo hemos intentado regalar. La última vez intentamos regalárselo a una sobrina, pero ya cuando ella lo iba a venir a traer, yo me sentí súper, súper mal. Y dije, pero ¿por qué voy a regalarlo? Lo voy a dejar. Que vieran que no ha sido fácil. Se me sale a la calle y cuando me ve, comienza a correr, a correr y a correr. Yo no lo puedo alcanzar. Ya no, no puedo alcanzar. A veces con mi otra hija lo hemos salido a buscar con el carro de calle en calle, en calle, en calle. Lo logramos agarrar al tremendo. Pero aquí está es bien tremendo. Lo bueno es que él tiene un espacio aquí que es solo para él, todo este patio. Es para él. Y ahora que mis hijas se fueron ya de casa, ya terminaron sus carreras, cada quien se movió. Realmente ha sido mi única compañía porque durante el día mi esposo trabaja. Yo también trabajo unas horas. Pero él, él se ha acostumbrado bastante a mí, que les cuento que cuando yo estoy viendo televisión, ahí hay una ventana grande. Y él, viéndome sentado arriba de una mesa, yo me muevo para la cocina y está otra ventana de vidrio, una puerta de vidrio. Él se mueve en la cocina. Si yo me voy a la recámara, también hay otra casa. Esta casa solo es de vidrios. Él se mueve para estarme viendo. Incluso cuando yo me voy al baño, cerca de donde lo bañamos, ahí está otra ventana. Él está ahí. Es como que todo el día me sigue. Son ratitos que él se desaparece, pero siempre me sigue todo lo que yo hago todo el día. Él es tremendo y bravo. Es bravo con la gente que no lo conozco. Uy, me he puesto en unas asustadísima, porque casi lo desconozco. Y han habido como tres ocasiones en que realmente me ha asustado. Por eso casi ni lo saco, porque es un millonero. Pienso que porque no lo saco mucho. Yo digo, lo voy a sacar, lo voy a sacar. Y cuando lo saco, yo digo que yo lo saco a pasear a él, pero él es el que me lleva a mí y arrastra. Por eso no lo quiero sacar. Pero le he prometido que un día de esto lo voy a volver a sacar. Bueno, él tiene sus juguetes favoritos. Todo el día pasa aquí con sus pelotas. Esta no es tan favorita de él. Mira, mira, mira. Estas son sus pelotas. Pero la favorita de él es esta, es un pollito. Es un pollito. Mira, este pollito ya lo tiene todo. Todo está con la boquita abierta y todo. Ya lo tiene todo. Pero ese es su favorito. Ya lo van a ver. Y cuando el pollito se mete al agua, él está listo a seguirlo, seguirlo hasta que él lo saca. Ahí está, a la orilla. Está a la orilla. Ya, ya va a ver. Se lo voy a tirar. Ya lo voy a tirar. ¿Dónde está tu pollo? ¿Trae tu pollo? ¿Ah? Su nombre es oso. Yo le puse, como que estuvieron. Yo le puse oso porque no me gusta ponerle a los animales a nombre de personas. A mí personalmente no me gusta. Le puse oso a nombre de otro animal. Míralo. Me voy para la maca, va y quiere estar encima de mí. Bueno, con la gente que él quiere, ¿verdad? ¿Trae tu pollo, pues? ¿Y por qué no trae tu pollo? ¿Ah? Trae tu pollo. Ahorita ya le toca baño. Míralo. Así pasa todo el día jugando con sus juguetes. Ahorita le voy a dar un baño. Lo baño una vez cada tres semanas. Casi no me gusta bañar. Bueno, no es que no me guste bañarlo. Pienso que, no sé, alguien me dijo que no se tienen que bañar muy seguidos. Tienen que bañarlo. Si ustedes saben, déjame en comentarios cuánto tiempo, cada cuánto uno puede bañar a un perro. ¿Por qué? Yo realmente lo baño porque... Ey, espérame, espérame. Lo baño así porque yo creo que es lo correcto, pero no sé si yo estoy bien. Vamos, pues. ¿Él piensa que lo llevo a pasear? No, no, no. Ay, te toca baño. Ay, te toca baño. Voy a poner mis guantes. Yo uso este... este... champú para él que va con pulgas para todo. Diles que sos tremendo, pues. Diles que sos tremendo, ¿ah? Diles que sos tremendo. Pero que todo esté... sos el niño de todo. Cada vez que lo he querido regalar, mis hijas se ponen enojadas. Y creo que yo me enojo mucho porque a mí me toca recoger su pupo. Por eso. Pero mi modo que... quizás no quiero que coma el pobre. Ay, no. Ay, lo tengo. Y creo que... Pienso que los perros forman... al menos en mi vida siempre hemos tenido perros. Teníamos... desde que yo nací, yo nunca me he visto... La única vez que yo no he tenido perros, he sido cuando yo vine de El Salvador, que vivíamos en un apartamento. Ahí no, porque no se puede. No se puede. Es incómodo y a mí me parece muy malo. A mí, pues, no me gusta vivir así, así adentro con él. Pero de lo contrario... siempre hemos tenido. Lo voy a bañar. Aquí creo que lo... como que mejor me gusta ya porque... Lo vamos para allá mejor. Lo voy a llevar a otro lado porque como... aquí porque sombra lo tenía, pero yo comúnmente lo baño en otro lado. Me es más fácil. Vamos pues. Corre, corre. Aquí. No, aquí. Vamos aquí. Vamos, vamos, vamos. A otro lado. Vamos, te voy a bañar ahí. Miren, así me lleva. Así me lleva cuando abajo. Miren, allá, allá anda desde el animal. Ahorita se vuelve ahí. Tenemos que mover. Está comiendo los tomates de un animal. Ven, 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 ven. Aquí, 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 aquí. Aquí, chico, chico, déjame. Ya estás ahí en la mañana. Y que no te vas a ir. Una recogida de agua. Entonces, cuando el perro está caliente, traten de tocar el agua antes de echársela a ellos. Porque el agua está muy caliente. Mucho sol también. Reveyor, no tiene ver, ningún chat así estaoba. Quasi me molesta esa... Veamos. ...how es que se deja, no molestan. Como esta caliente... ...no un poquito extra mechamos a todos. ... ... porque el servido del aire desde abajo quizá? si, desde abajo yo allá lo quito en la mañana yo le doy una buena destregada porque quiero que tiene pulga mi esposo dice que mi perro tiene mejor champú que el pero no es cierto no es cierto no es cierto no es cierto ¿verdad? que tu frío no si esta muy capaz la vida ve a nuestros amigos que eres un perro bueno se porta bien mentiras mentira y los ojos no, 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 todavía no, todavía no todavía no, todavía no te voy a echar una ya que he notado que ahora que el esta tiene como 5 años 5 años con nosotros ya me imagino que el perro es más ¿verdad? he notado que el color del perro le ha cambiado ya molesta menos que antes eso sirve soltado ya está un poco más te parece que es un hijo para nosotros porque ya nosotros no tenemos niños, ni nietos ahorita entonces ayer los entretenemos ¿tienes frío? ¿tienes frío? ¿tienes frío? ¿tenes frío? ¿tienes frío? ¿calor? ¡Calor! Mita hasta el agua para ti ahorita. Dicen que hay que tener cuidado cuando no les lava las orejas, porque si les cae a llorar, me está infeccionando. Quisiera poderle lavar los dientes, pero no puedo. No sé cómo será. Debe de haber algún cepillo, me imagino. Pero yo nunca he hecho eso. Te vuelo a la boca. 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 Bueno, ahorita va a salir, ya lo van a ver. Ya lo van a ver. ¡No, allá! Vete, 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 vete. Allá, 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 allá. Acuérdate, pues, acuérdate. Es increíble, amigos, como un animal puede generar sentimientos a nosotros. Yo realmente me paso quejando de él, porque es un poquito tremendo. Pero realmente esta casa, si no estuviera él, sería una casa más callada. Más, un poco, yo diría que un poco más triste. Porque él nomás nos salimos y él está listo a buscarnos. Bueno, lo dejo. Solo les quería presentar a mi tremendo. Ven para acá. Aquí. Aquí. Ven para acá. Sube, 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 sube. Sube, sube. Bye. Dile, adiós. Dile, bye, bye. Bye, bye. Dile, bye. Nos vemos, amigos. Regálenme un like. Suscríbanse a mi, a mi canal. Eh. Mándenselos a sus amigos. Yo sé que esto es de los animales. Y hay mucha gente que quiere los animales, como yo. Ah. Especialmente los perros. Miren cómo está este aquí. Aquí quiere que le esté haciendo un arruñito. Así pasa. Cabal como un niño. Solo encima y encima de uno. Ja, ja, ja. Ay, está lindo. Dile. Thank you, manillita. Dile. Bye. Dile, bye. Vete a secar. Bye, bye, bye. He notado que ahora que él está, tiene como cinco años. Cinco años con nosotros. Ya me imagino que el perro es más, ¿verdad? He notado que el color del perro le ha cambiado. Ya molesta menos que antes. Eso sí lo he notado. Ya está un poco más. Me parece que es un hijo para nosotros porque ya nosotros no tenemos niños ni nietos ahorita. No sé, en él nos entretenemos. ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¿Ah? ¿Tienes frío? ¡Calor! Llega hasta el agua para ti ahorita. Dicen que hay que tener cuidado cuando no le lavan las orejas porque si le está llorando, le está infeccionando. Quisiera poderle lavar los dientes, pero no puedo. No sé cómo será. ¿Cómo será? Debe de haber algún cepillo, me imagino. Pero yo nunca he hecho eso. ¿Eh? Te vuelo a ver la boca. 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 Bueno, ahorita va a salir, ya lo van a ver. Ya lo van a ver. No, allá. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Allá, 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 allá. Allá. Acuérdate pues, acuérdate. Es increíble, amigos, cómo un animal puede generar sentimientos a nosotros. Yo realmente me paso quejando de él, porque es un poquito tremendo. Pero realmente esta casa, si no estuviera él, sería una casa más callada, más, un poco, yo diría que es un poco más triste. Porque él nomás nos salimos y él está listo a buscarnos. Bueno, lo dejo. Solo les quería presentar a mi tremendo. Ven para acá. Aquí. Aquí. Ven para acá. Sube, 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 sube. Sube, sube. Bye. Dices adiós. Dile bye bye. Bye bye. Bye. Nos vemos, amigos. Regálenme un like. Suscríbanse a mi, a mi canal. Mándenselos a sus amigos. Yo sé que esto es de los animales y hay mucha gente que quiere los animales, como yo. Especialmente los perros. Miren cómo está este aquí. Aquí quiere que le esté haciendo un arruñito. Así pasa. Cabal como un niño. Solo encima y encima de uno. Ay, está lindo. Dile. Thank you, manita. Dile. Bye. Dile bye. Vete a secar. Bye bye bye.